Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo de Onda Algeciras Televisión. Hoy es martes, día 15 del mes de mayo. Estamos con muchísimas reacciones de lo que ayer fue el sorteo de la Real Federación Española de Fútbol con un algecirasco de fútbol que se emparejó con el club, con el Unión Deportiva Ibiza. Ese equipo que será el que visite el próximo domingo, ojo, 11 y media de la mañana, ya se sabe el horario, el partido que se va a jugar primero de esa liguilla de ascenso, camino de la segunda división B del fútbol nacional. Las entradas también tienen precio, apúntenlas, 15 euros tribuna, 10 general, 8 para los abonados, gratis los socios, los niños entre 8 y 12 años pagarán 5 euros. Todo esto y muchas cosas más, las reacciones de lo que fue el sorteo de ayer. El domingo a las 11.30 horas el algecirasco de fútbol tendrá el primer partido de liguilla. Los precios 15 euros tribuna, 10 general, abonados 8 euros, niños de 8 años a 12, 5 euros y socios gratis. El rival, la Unión Deportiva Ibiza. Así recibía el equipo a través de Onda Algeciras Televisión la noticia del emparejamiento. Madre mía, en Ibiza, contra la Unión Deportiva Ibiza e Ibiza. Madre mía. Las posibilidades que hay de que esto pase y ha pasado en tres ocasiones, pues aprovecho en caliente Amadeo. Bienvenido, enhorabuena. La verdadera medida del conjunto ibicenco se verá este domingo, pero no ha gustado, por la lejanía del desplazamiento y la proyección de una entidad creada para el ascenso. Era uno de los equipos que particularmente a mí no me gustaba, que nos tocase, pero bueno, esto es un sorteo, tenemos que jugar y nada, y que no le quepa a nadie duda que vamos a darlo todo. Y ahora ya desde aquí ya empezamos a pedir el apoyo a la ofición, de que por favor que nos ayuden, que nos apoyen, que esté lleno de este campo, que sea una olla a presión, porque va a depender mucho del resultado que saquemos aquí para lo que pueda desde venir de la eliminatoria. La hora del partido ha sido establecida en función de la disponibilidad horaria de los vuelos del conjunto balear, algo que se tendrá en cuenta también para el partido de vuelta. La Unión Deportiva de Ibiza es un equipo que no esconde que se creó para ascender. Amadeo Salvo es el presidente, que lo fue también del Valencia Club de Fútbol, con Francisco Rufete como entrenador, un ex internacional, y juega en un campo en el estadio Camp Mises de 4.500 butacas de aforo. El Ibiza es un equipo con números muy buenos en la liga. Ha finalizado tercero en el grupo 11 de tercera, con 88 puntos, por detrás de Poblense y Mallorca B, primero, y ha marcado 91 goles y solo ha recibido 17 en 38 jornadas. Yo creo que esto es más difícil todavía, porque es cierto que hay una serie de equipos que intentamos evitarlo, y yo creo que uno de ellos era el Ibiza. Es deportivamente un equipo fuerte, que ya habíamos mirado y demás, y encima, bueno, el hándicat de que nos toca el partido de vuelta allí, pero bueno, la Algeciras nunca se ha caracterizado por que las cosas las consiga fácilmente, vamos a ver si somos capaces de pasar esta primera eliminatoria y, nada, empezar a preparar el domingo. No será un rival fácil para la primera eliminatoria, pese a ello, 50% de posibilidades y en la ida ventaja de campo con el apoyo de afición asegurada para la Algeciras Club de Fútbol, en un día que servirá como homenaje a Julio Cabello. Hemos escuchado ya a algunos protagonistas, también el técnico se dirigió un poco a la afición, llamándole para este próximo domingo a las once y media en el Estadio Nuevo Mirador, y habló del rival y lo calificó como un equipo temible. Yo creo que también es un equipo con nombre, es un equipo con casés, es un equipo, como te he dicho anteriormente, con un futuro inmediato bastante interesante, y yo creo que tiene todos los requisitos para que en un momento determinado la gente que esté un poquito expectante se acerque lo más rápido posible, porque nos puede ayudar, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser imposible prácticamente que allí desplacemos a ningún aficionado, porque las combinaciones no son buenas y la verdad que económicamente también es un capricho bastante grande en este caso. Por lo tanto, vuelvo a apelar al nuevo mirador, al primer partido que es este domingo, y ya de cara al futuro ya veremos con más detalle características más profundamente en este caso del club, no solo del club por dentro, sino los jugadores que en este caso conforman esa plantilla, pero no te quepa la menor duda y tú ya te puedes también ir informando de que es un equipo temible y que no lo quería ningún equipo. Se van conociendo más datos de este partido y también del próximo, ya saben, primer partido en Algeciras, segundo partido en Ibiza, el primero en Algeciras a las 11 y media de la mañana de este próximo domingo, día 20. Ojo, el partido de vuelta el 27 domingo a las 12 y media, ya se sabe también, por lo tanto, el partido a qué hora se jugará en Ibiza. Todo está preparado para que sea una jornada festiva, pero lógicamente hay que saber que los rivales, como el conjunto de Ibiza, tienen datos muy importantes, son equipos creados para el ascenso. Vamos a ver lo que le pasa a la Algeciras, lo que es capaz de hacer en esta primera eliminatoria. Lo que sí está pasando esta semana es que está teniendo muchos reconocimientos. Ayer fue la peña de estibadores, la peña de portuarios, ni un paso atrás. Además, también el viernes tendrán la segunda de los premios, en este caso, unos premios que están ya muy reconocidos en el mundo albirrojo. Hablamos de los premios de la peña a la bufanda. Serán el viernes en el Club Hípica Botafuegos. En el bar-restaurante La Capilla se celebró la entrega de los primeros premios de la peña portuaria, ni un paso atrás. Nacida en 2017 en honor al Algeciras Club de Fútbol, se entregaron los premios que, entre las votaciones que hacen los socios, correspondieron al galardón máximo goleador para Alberto Gázquez. El galardonado con el premio al jugador del partido fue Moussa Sividé, mientras que Mané se llevó un homenaje a su trayectoria como jugador profesional. Desde la peña se hace hincapié en acudir este domingo al encuentro frente a la Unión Deportiva Ibiza para dar el primer aliento al equipo de cara a esta importante eliminatoria de la fase de ascenso. Y la peña a la bufanda, un año más, hará entrega de los trofeos a los jugadores de Algeciras Club de Fútbol, al máximo goleador para Alberto, al más regular Moussa, al jugador campo georaltareño Ayala, jugador canterano Oñate, al que más minutos ha disputado Romero y al jugador del fútbol base Alex Guti, junto con el jugador veterano de Algeciras Club de Fútbol, Julio Cabello. Los trofeos se entregarán en las instalaciones del club y picabotafuegos en horario de 21 horas el próximo viernes, día 18. Semana de reconocimientos previo a un partido importantísimo, el del próximo domingo a las 11 y media en el Estadio Nuevo Mirador. Hablamos también ahora del B, ese equipo que ya saben goleó seis goles a cero la pasada semana y consiguió el ascenso. Bien, pues mañana van a ser recibidos en el Ayuntamiento. Y es que el Algeciras Club de Fútbol logró este sábado el ascenso a la primera andaluza tras vencer por seis goles a cero al Medina Balompié en el Estadio Nuevo Mirador. 68 puntos a falta de una jornada para el final de la liga han sumado los albirrojos, que confirman así el tercer ascenso de la categoría para la cantera algecirista, a los que se sumaron en semanas anteriores el del juvenil B y el cadete A. Por tal motivo, este miércoles a las 19 horas se realizará una recepción en el Ayuntamiento a la plantilla del Algeciras Club de Fútbol, Algeciras B, en el Ayuntamiento. Bueno, pues hablamos de otros temas. Hoy el delegado de deportes se ha dado una vuelta por una de las instalaciones que ha tenido que ser remozada, ha tenido que ser muy cambiada, porque estaba en muy malas condiciones y ahora lo hemos visto en estas condiciones que podemos ver en las imágenes. Esta mañana el delegado de deportes del Ayuntamiento de Algeciras, Javier Rodríguez Ross, ha dado todos los detalles de las obras acometidas en una de las pistas exteriores del pabellón Ciudad de Algeciras, ese pabellón también llamado Doctor Juan Carlos Mateo. Una pista polivalente que ha sufrido unas mejoras por valor de 15.000 euros y que ya están al servicio del ciudadano. Con el objetivo de tener un control de uso de la misma, tendrán un precio simbólico de un euro. Aquí está el resultado. Quiero agradecer públicamente el trabajo que han realizado los miembros de la Brigada de la Asociación de Deportes, porque todo lo que vemos aquí lo han hecho ellos. Y en la pista exterior del pabellón cubierto de Algeciras, Juan Carlos Mateo, donde hacían falta unos arreglos. Teníamos ya la pista muy deteriorada, los aros de canasta prácticamente inservibles, el perímetro estaba con un vallazo, hemos puesto un vallado más consistente, hemos pintado la pista y también como novedad hemos puesto un campo de fútbol mini, llamámoslo así. Una modalidad deportiva que se está poniendo de moda y que hemos intentado también incorporar a esta pista exterior del pabellón cubierto. Y cambiamos de argumento, hablamos ahora de golf. Hay muchos aficionados que estaban esperando esta noticia. Sergio García confirma la asistencia en la cuarta edición de la Andalucía Máster de Golf. Se va a disputar desde el 18 hasta el 21 del mes de octubre, próximo, y ahí estarán los mejores. Pero entre ellos, el ganador de la última edición, un Sergio García, que ha dado esta grata noticia. El campeón del Máster de Augusta 2017 puso el colofón a un año muy especial que había comenzado con el triunfo del Omega Dubai Desert Classic a principios de febrero, al sumar el tercer título de la temporada y alzarse con el trofeo del Real Club Valderrama, uno de los campos favoritos donde también ganó la segunda edición del torneo en 2011. En 2002, contando con el apoyo de su familia, Sergio constituyó su fundación con el fin de contribuir a la integración social de menores y jóvenes económicamente desfavorecidos a través de prestaciones de asistencia social y la práctica del deporte como actividad de tiempo libre. La Fundación Sergio García donó su recaudación de la Andalucía Valderrama Máster 2017 al Hospital Universitario de la Paz de Madrid para financiar el proyecto de humanización de la unidad de rayos de una zona infantil con el propósito de mejorar el cuidado emocional de los pacientes familiares y personal sanitario mediante la creación de un entorno más acogedor. Las entradas para el Andalucía Valderrama Máster ya están disponibles, con precios que oscilan entre los 8 y los 20 euros. Nos marchamos, una jornada de martes cargada de información, pero la del miércoles viene también con muchas cosas, ya saben, recepción al equipo B en el ayuntamiento, presentación también de dos carreras atléticas, una de ellas la milla urbana, muchas cosas, lógicamente del partido de este próximo domingo, primero de los que se van a disputar de la fase de ascenso, muchos argumentos en una semana repleta de información que les contaremos aquí en Onda Algeciras Televisión. Que pasen una buena jornada, hasta mañana, adiós. ¡Gracias!